Estudio de grabaciones Ortega Es grande, temible, tenemos Dios en este mundo Y como le alaba Cristo Jesús El ministerio de alabanza y adoración Resplontar de fuego ¡Vamos! Aleluya, 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 aleluya ¡Gósate a la banda, rey! ¡Eso! Tú puedes danzar, danzar con libertad Tú puedes danzar, danzar con libertad Tú puedes danzar, danzar con libertad ¡Para Cristo! ¡Para Cristo! ¡Para Cristo Jesús! ¡Uh! ¡Uh! Dios mío, yo te necesito Dios mío, tú me haces falta Dios mío, yo te necesito Dios mío, tú me haces falta Porque sin tu presencia Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Porque sin tu presencia Yo no quiero vivir Dios mío, yo no puedo vivir Él dijo en su palabra Pero os deberéis poder Cuando había venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Hasta lo último de la tierra ¡Uh! ¡Uh! ¡Alábale con gusto a Cristo! 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 ¡Alábale con gusto a Cristo Jesús! Y como le alaban Nuestros hermanos De la costa, la sierra, la selva central Todos los pastores ¡Eso alabando, perseverando, predicando la palabra de Dios! ¡Aleluya! Dios mío, yo te necesito Dios mío, tú me haces falta Dios mío, yo te necesito Dios mío, yo te necesito Dios mío, tú me haces falta Y porque sin tu presencia Yo no puedo vivir Y porque sin tu presencia Yo no quiero vivir Y porque sin tu presencia Yo no puedo vivir Y porque sin tu presencia Yo no quiero vivir No podemos vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu espíritu Y porque sin tu presencia Yo no quiero vivir Porque sin tu presencia Yo no quiero vivir Y porque sin tu presencia Yo no quiero vivir Y porque sin tu presencia Yo no quiero vivir Y porque sin tu presencia yo no quiero vivir Y porque sin tu presencia yo no puedo vivir Y porque sin tu presencia yo no quiero vivir Adelante pastor Osvaldo Alba, pastora Basile González Y toda la iglesia lazos de amor Sigamos con la mirada en Cristo Jesús ¡Eso! ¡Aviva San Fuego! ¡En toda la Espíritu Santo cada día más! Y todos mis hermanos de Guamachuco Siempre perseveran en el camino del Señor Peleando la buena batalla como verdadero músico de Dios Sabiendo que el Espíritu Santo es el Criador Nuestro amigo, nuestro consagradá en momentos difíciles ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!